¡Gloria a Dios en el Cielo y en la Tierra los hombres paz! ¡Gloria a Dios en el Cielo y en la Tierra los hombres paz! Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias por tu inmensa gloria Señor Dios Rey Celestial Dios Padre todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende a nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque solamente tú eres santo Solo tu altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo Y la gloria del Padre ¡Gloria a Dios en el Cielo y en la Tierra los hombres paz! ¡Gloria a Dios en el Cielo y en la Tierra los hombres paz! ¡Gloria a Dios! En el Espíritu Santo Amén 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 Amén